Buenos días amigos! Hoy vamos a un lugar especial, vamos a un lugar que se llama Soka Barsena. Levantamos muy temprano porque el camino dura dos horas más o menos, o una hora y media. Una hora y media. Una hora y media en el coche. Es un zoológico muy especial porque ahí no tienes que caminar, ahí tienes que usar coche. Y es un zoológico no como safari, es como safari en el monte. Sí, es muy muy grande. Necesitas todo el día para estar ahí. Hemos preparado muy bien, tenemos dos mochillas con comida, con la ropa para el tiempo frío. ¿Qué es esto? Es el puente colgante. El puente de Vizcaya, también conocido como puente colgante, es un puente transbordador de viaje que une las dos márgenes de la ría de Bilbao en Vizcaya. Fue inaugurado en el año 93, siendo el primero de su tipología en el mundo y uno de los ocho que aún se conservan. Hay otra opción para cruzar el río. Cerca de puente hay estación de barco que te lleva a otro lado. Este es un poco más rápido y por eso hoy elegimos el barco, que cuesta 40 céntimos. En el año 2006, el puente de Vizcaya fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La UNESCO considera el puente de Vizcaya como una de las más destacadas obras de arquitectura del hierro de la revolución industrial y destacó su uso innovador de los cables de acero ligero transado. Y ya está amigos, estamos en otro lado del río. Sí. Esta parte donde estamos ahora se llama en mano izquierda. Lo sé que antes en esta parte vivía la gente más pobre y en otra parte la gente más rico, pero ahora yo creo que más o menos igual. Y aquí en este lado quedamos con nuestro jefe, con nuestro jefe de los jefes, con este guía. Y vamos a empezar nuestra ruta. El parque de naturaleza de Cabarce no está situado a tan solo 15 kilómetros de Santander y emplazado en una antigua explotación minera de extracción de hierro a cielo abierto. Vamos a empezar nuestra visita desde la zona más cercana de entrada y esto es un reptilario. Aquí se encuentran varios tipos de reptiles de diferentes partes del mundo. Cascábales, cobras y víboros gigantes africanas, pitones y boas, serpientes más peligrosas y venenosas hay aquí. También en esta sala se puede ver exhibiciones que muestran las graves que son las heridas después de una mordida de serpiente venenosa. Esto es la mamba negra. Es una especie de serpiente extremadamente venenosa que habita en diversas zonas de África. Y ahora estamos acercando a la zona de tigres y gorilas. Aquí viven como 5 o 6 tigres. Se puede ver desde arriba y ellos tienen el territorio enorme. Enfrente de ellos hay un edificio de gorilas. Tuvimos que esperar una fila para poder entrar. Aquí se encuentra una grande familia de gorilas con un macho, hembras y unos bebés. En cuanto a las instalaciones, se puede decir que el Parque Cabárseno cuenta con una de las instalaciones de gorilas más modernas y grandes de Europa. Con una excelente conjugación de espacio interior abierto en todo momento del día al resino exterior. El Parque Cabárseno tiene una extensión de 750 hectáreas y de su dimensión se valdrá el rato de que en tu visita podrás recorrer más de 20 kilómetros de carreteras internas. Las carreteras que sufren el parque nos conducirán al diferentes recintos a través de maravillosas desfiladeros, a posibles lagos y sugerentes figuras rucosas. Además, por todo el parque existen numerosas zonas de aparcamiento y sendas que nos permiten descubrir rincornos de gran belleza. En el Parque de la naturaleza de Cabárseno la vida se desarrolla en el ambiente más natural posible para los animales que lo habitan. Salvo la limitación que se les felicita, el resto de las actividades están marcadas por su casi total libertad e instinto. En la actualidad, por su enorme calidad, las instaciones del Parque de la naturaleza de Cabárseno están entre las mejor valoradas por los organismos que vigilan las condiciones de vida de los animales. En el mismo centro del parque hay un lugar donde viven avestruces y jirafas. Los avestruces siempre caminan a lo largo de la cerca y a veces parece que posan para la cámara. Las jirafas esta vez no se podían ver tan cerca, aunque muy a minutos se acercan a las personas. Frente a los avestruces hay un enorme territorio de osos pardos. Actualmente el recinto de osos de Cabárseno es el mayor tamaño del parque, con cerca de 33 hectáreas. Y alberga un gran número de plantígrados a los cuales se puede observar trepando por las rocas y escaramándose a los riscos más altos para tumbarse al sol. Como lo sé, aquí viven entre 40 y 50 osos, desde bebés hasta osos viejos. Muy buena hora para ver los osos es la hora de comer. Cuando llega un coche con pan y los ositos salen a comer. También en el parque hay un área de educación para niños, con ganado y animales pequeños que están muy cerca de las personas. Además, en este parque hay una cosa especial y muy divertida. Se puede disfrutar del parque y todos sus habitantes desde el aire, o más bien desde el teleférico. La telecabina de Cabárseno es una infraestructura turística que permite disfrutar de una visión panorámica en altura. La telecabina del parque se trata de un trazado de 6 kilómetros de longitud en dos instalaciones independientes. ¿Tienes miedo de altura? No. No tengo miedo, no tengo miedo. No tenemos miedo de altura. Cuando estamos en la tierra. La duración del trayecto completo, las dos líneas, es de 50 minutos para velocidades de transporte entre 2 y 3 metros por segundo. Amigos, estamos en altura y yo tengo un poco de miedo porque, ¿por qué tiembla? Nuestro teleférico tiembla. Yo también tengo miedo. Ya estamos en buena altura, podemos ver elefantes. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, a mí me encanta. Es mi zoo favorito. Ya ha pasado casi medio día, pero todavía no hemos visto todos los animales que hay, porque las distancias aquí son muy grandes, muy largas y tardamos mucho en llegar desde un punto a otro. Pero es muy, muy bueno para los animales porque están como en su hábitat y yo creo que es muy, muy bueno. Saliendo de la estación 1, en este tramo se puede disfrutar de las vistas de los recintos de los elefantes, los fotúsi y cobos liche, los caballos, ádacs y camelos, los bisones, las cebras, los leones y todos ellos antes de llegar a la estación 2. Este parque tiene muy, muy grande territorio, amigos, unos hectares, no sé, no sé cuánto horas necesitan para ver todos los animales, yo creo que 12 horas más o menos para ver cada animal solo una vez. Y también hay dos shows. Al llegar a la estación 2 que se llama Mirador Rubi se puede disfrutar de unas magníficas visitas de toda la bahía de Santander. Es una imagen muy bella y característica de los baños y montes de Cantabria. Del Mirador de Rubi se dirige a la estación 3, pudiéndose observar en este tramo los recintos de los leones, los papiones, los cangurús, así como muchas de las espectaculares formaciones cársticas del parque. ¡Uuuh! 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 ¡Estamos bajando! ¡Uuuh! Ahora mismo estamos en el show de aves rapaces. Es una increíble demostración de las técnicas de vuelos y estratégicas de caza de las aves rapaces. Además, es un show educativo, con toda la información sobre la vida de buitres leonardos, de las palmeras, milanos negros, halcones peregrinos y águila americana, harán de esta exhibición un recuerdo inolvidable. Porque a la vez irás escuchando una didáctica explicación que te va a permitir profundizar en el conocimiento de estas aves y apreciar sus sorprendientes habilidades. Puedo decir con seguridad que su visita al parque no estará completa si no asiste a esta increíble actuación. También aves vuelan muy cerca de las personas, porque durante la acción sus entrenadores arrojan carne cerca del público. Pero no debemos olvidar que estas aves son depredadoras y está estrictamente prohibido tocarlas o asustarlas. Hay solo dos demostraciones al día. El horario se puede encontrar en la página web o preguntar en el parque. También hay otro show con leones marinos. Vale la pena visitar esta demostración y ver preciosos leones. Pero hoy no había sitio para sentarnos por el tema de COVID. Pero ya estaba antes y vi este increíble show. Paramos aquí para ver las cebras. Son muy bonitas y están tan cerca a nosotros que podemos darles un poco de hierba. El parque de naturaleza de Cabarseno recibe al año unos 600 mil visitantes. Coge casi 120 especios animales de los cinco continentes que viven en el régimen de similibertad. Ahora estamos de camino en dirección a la última línea de funicular. Vamos. Ahora vamos muy rápido. Uno, dos, tres. Me ha gustado muchísimo el show de pájaros. Es increíble que hemos visto muchas vitres, muchas águilas y cuando están muy cerca de ti es impresionante. Un poco humildoso porque comen carne y soy como muy muy grande trozo de carne. Entonces es delicioso para estos águilas. ¿Qué tal Cacha? ¿Te ha gustado? Sí, mucho. Y ahora nos acercamos para ver los osos. Están casi debajo de nosotros. ¿Y aquí Julio? Encantado. Muy bonito todo. ¿Qué más te ha gustado de hoy? No sé porque todavía no hemos visto un parque, pero soy un fan de jirafas, osas y cebras. Y gorilas. Y gorilas, de verdad. Tengo en cuenta que no debes salir del coche en esta zona, dado que hay un área abierta y los animales pueden caminar junto a los autos. Este es el lugar de habitar de ciervos y monos que viven juntos. Les comento un poco sobre los precios. Entrada para un adulto es 32 euros en temporada alta y 24 euros en temporada baja. En este precio están incluidos los shows de aves, leones marinos y la ruta de telecabina. Más información se puede encontrar en la página web del parque. El parque de la naturaleza de Cabarseno es un lugar ideal para pasar el día en familia, ya que dispone de numerosas zonas de recreo, marenderos, miradores, rutas botánicas, cafeterías, restaurantes y parque infantil. Ya acabamos nuestro viaje, nuestra excursión en zoológico. Estamos con camelos. Casi vemos todos los animales que hay, menos algunos que están durmiendo, pero no pasa nada, les podemos ver desde lejos. Nos ha gustado muchísimo nuestra experiencia en zoo. Es increíble, maravillosa, es muy grande. Lo bueno es que los animales tienen muy muy grandes territorios donde pueden andar, pasear y están como en su propio hábitat y es muy muy bueno. No están en jaulas, están muy muy libres, están como en sus zonas salvajes y es muy muy bueno. Me encantan cebras. Y esta amigos, el fin de nuestra ruta, de nuestro viaje por este bonito zoo que se llama Cabarseno. Nos ha gustado todo, muy muy bonito día. Nos falta buen tiempo. Está nublado, un poco frío, no hace sol. Pero estamos felices, contentos, un poco cansados, pero muy muy felices. Porque a nosotros tres nos gustan muchísimo los animales y tuvimos muchas ganas de ver todos. Y como siempre amigos, nos vemos en los próximos viajes. Adiós.